¡Suscríbete! ¡Exagúrate! Una vez más, inhalamos. Llevamos las manos dentro del pecho. Inhalamos profundo, subiendo las manos a la vertical. Giramos las manos de manera correcta. Suscríbete al canal. Vamos a hacer varios de los lados. Y en un lado de los lados, mirando sus manos y en exato, mirando las manos. En un lado de los lados. Unos dedos a pie. Unos dedos a pie. Unos dedos a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!